Ya se va conectando la raza, ya se va conectando la raza, vine a levantar unas cosas, para la gente que nos está viendo, este, habrá gente que diga, porque hay gente buena para criticar, pero a veces no para ayudar, vine a levantar unas cosas que son patrocinadas, escuchen esto, es patrocinadas por Emi Gervasio y Abraham Sánchez y su esposa Nancy Cruz. Tengo que levantar esta cerveza, aquí vienen tres caguamones que le mandan de Indio al Arqui, ahí viene un paquete de carne con cosas y demás, viene hielo, todo este paquete, le repito, es patrocinado por Abraham Sánchez y nuestra querida Emi Gervasio, que siempre ayuda en todas las obras que tenemos, ella siempre ahí está al pendiente, que papá Dios me los bendiga, a todos, a todos y cada uno de ustedes, a la gente que nos, comparte, entonces, yo vengo a, ay caray, me ando pasando, perdón, por venir aquí en el en vivo, me ando pasando, oígame, no, oígame, no, me ando pasando ya, por venir en el en vivo, me ando pasando, déjeme pasarme para acá, porque me ando pasando, entonces, vamos a, vamos a, vamos a esperar que pasen los carros, saludos a la gente, a la gente que nos va siguiendo, la gente que nos va, se va conectando, este, este, vine a levantar unas cosas, repito, la gente que nos va viendo, que patrocinan, este, Abraham Sánchez y Emi Gervasio, bueno, la mayoría vienen patrocinadas por Emi Gervasio, sin duda alguna, porque, porque si, se ve que si, se lució, puse una carne asada, que es carísima de París, entonces, viene con paquete de carne, y todas esas cosas, que, que fácil, se ha haber gastado unos, yo creo que de mil quinientos a dos mil pesos, fácil, va, entonces, ahí viene el paquete de carne, un pacotote de carne, viene salchichas, viene, ahí viene hielo, ahí vienen cervezas, viene carbón, este, mi querido Abraham Sánchez, que dijo, te voy a mandar para que le compres unos caguamones, de, 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 de los que le gustan a, a este, a, a Abraham Sánchez, entonces, aquí la, el arquitecto, el arqui, entonces, ya venimos, raza, venimos, vayan compartiendo, vayan compartiendo, vayan compartiendo, vayan compartiendo, este en vivo, le repito, en el en vivo habrá gente, que critique, porque es cerveza, le repito, y ayúdenme ustedes también, por favor, no nada más, estén ahí, como el chilito milando, también, écheme en la mano, para contestar a esa gente envidiosa, que este, esto, lo está, mandando, yo fui a levantar el paquete, de Abraham Sánchez, y Emi Gervasio, le repito, la mayoría lo pone Emi Gervasio, este, ni modo de decirle, ay, no, no le mande cerveza, ya, ya salieron de trabajar, ellos ahorita, prácticamente, ya deben de salir de trabajar, si andan ahí, echándome la mano, pues es porque ellos quieren, pero ya, ellos ya deberían de salir de trabajar, entonces, se quieren echar una cheve, que le está regalando Emi Gervasio, y este, y Abraham Sánchez, pues bueno, que padre, va, pues yo le pido a la gente que nos ayude también ahí, a contestar a gente de mala leche, porque de todos hay, en esta vida, que son la gente que ni ayudan, este, pero ahí están, fregando, entonces, vamos a hacerles una carne asada, de esa carne que nos dieron, carne asada, este, cerveza, dieron cerveza, ahí están los caguamones para el arque, ay, güey, voy a querer acá, ahí están ya, ¿dónde está el arque?, ahí anda, ah, ok, anda, ahí está, saludos a la gente, saludos a la gente, vamos a armar la carne asada, vamos a armar la carne asada, habrá gente también que diga, invita a Moana y a Don Leo, no, nos podemos invitar, son hombres los que están aquí, pueden decir malas palabras, y, 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 por lo tanto, no puede estar la niña tampoco aquí, ¿verdad?, entonces, a ver, vamos a ver, ¿cómo la llevas, hermano?, ah, qué bien, ayúdame acá, muchachos, porfa, no, así, así, yo te diría que ya lo subas para no pasarlo aquí, güey, porque sí, exacto, por aquel lado, saludos a la gente que me está siguiendo, muchas gracias, no te entendí, ni papá, lo que me dijiste, hijo de su puta, ahorita va a ir aquel, si, si, pues si eras taxista, güey, no te vas a separar, que te voy a ir por un tubo, pero no te vas a ir por tu casa, güey, ya te conozco, a ver, ya, voy por mi casa, ouch, no te brillan los ojos, güey, todavía, estás viendo, y no te brillan los ojos, dale las gracias a Amy, Gervasio, y a Abraham Sánchez, gracias, gracias, ¿a quién? a Amy, y a Abraham, y a su esposa, se sacaron un 10, ¿cuál es el número uno? igualmente, gracias, Dios los bendiga, pero eso no es todo, saca ahorita ahí con cuidado, ayúdame, ¿para qué te dices la botella? acá de basura, güey, saludos a la gente que nos va siguiendo, la gente que nos va comentando, este, vente, Luis, vente, vente, dice que lo invitemos, vente, canal, Dios me los bendiga, muchas gracias a la gente que nos sigue, yo les pido a todos ustedes, siempre les pido, que no nada más me dejen a mí, que comparte, que conteste, ustedes también oigan a contestar ahí a la gente envidiosa a veces, porque si hay gente mala leche, que de modo que lo voy a decir a Amy Gervasio, y a el culiacanazo, este, a Abraham Sánchez, que le diga, ay no, no me le puedes dar eso a los trabajadores, no me les puedes dar carne asada, no me les puedes dar cerveza, entonces hay gente mamona que, sí, eso también, que se pone luego ahí, ¿cómo les dan cerveza? no es de tu dinero, es del dinero de Amy Gervasio, y de Abraham Sánchez, somos grandes, por eso nos dan eso, porque somos chingones nosotros, somos chingones, y a la gente que nos quiera ayudar para la obra, lo pueden hacer, esa es la obra, no es para esto, pero esto, ya ayudó Amy, y que nos quiera apoyar allá, pues échenos la mano, que sí lo necesitamos, si nos quieren ayudar, y si no quieren ayudar, créeme que no pasa nada, yo, gracias a la gente que le tiene cariño al chango, por lo que realizamos, y el que compartan mi video, créanme que yo lo hago, ¿sí? con mi dinero, el que yo gano en redes sociales, entonces, este, yo por eso les digo, vamos a pasar aquí, saludos a la gente, vamos a armar la carnita asada, sí, sí, vamos a armar la carnita asada, la barra no la necesitan, Amy Gervasio, este, agradezco mucho, porque tú compraste este alimento, que es para los perros, que yo tengo, entonces, son 10 botes, de pedigris, son de carne, que se los voy a revolver, claro, con croquetas, para no gastarlos así nada más, para que les sepan buenas las croquetas, entonces, Amy Gervasio, muchas gracias, te tengo que agradecer, porque tú los compraste, a ver, a ver, a ver, que raro, que va a tomar de esa, ya empezó el arque a pistear, damas y caballeros, miren, gracias, Emi, gracias, eres un ángel, yo sabía que eres un ángel, esto apenas empieza, mi amor, te acuerdas que te, oye, te acuerdas que te dije, y ahí me estás demostrando, te acuerdas que te dije, eh, miren nomás, mi amor, nomás porque le dije, que tenía unas hermosas patitas, ah, si es cierto, se dio las patas, sí, se dio sus patitas, sus deditos hermosos, para acariciárselos, chiquita, Abraham Sánchez, mándale un saludo, también a Abraham Sánchez, muchas gracias, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, eres de Culiacán, arriba Culiacán, desde Durango, le mando saludos hasta Culiacán, Abraham, un admirador del arquitecto, muchas gracias, por esto, por esto que están haciendo, aquí, para el arquitecto y su banda, verdad, Dios me los bendiga, y me los ayude, allá en Culiacán, saludos, ahí está, vamos a armar todo el rollo, y la cinta, y la cinta, y la cinta, y me quieras, de aquí, por favor, porque, porque voy a arreglar, aquí, vamos a empezar, Raza, vayan compartiendo la transmisión, vayan compartiendo, el término, cuál debe ser yo nomás miro un 12 de modelitos y hasta me chorrea dice el compa se va a enfermar el arqui arqui este que falta ahí, ya está ahí ah si, ya está entonces vamos a armar la la calita asada vamos a oye Tomás vienes ir allá a traer el tubo porfa que horas son son las 8 el que está acá fue para ver no, 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 no si, 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 lo, aquí no lo cierran el que está cerca de ti yo que sé ay jesús, es que a las 8 realmente cierra, va y que pasa a tenerlo así no, pues nomás le ponemos algo ahí para que no si quieres echa la vuelta echarte la vuelta no, no va a ser para tu casa si te digo de ahorita también tengo gps te voy a checar con el otro teléfono este vamos a armar la calita asada saludos a la gente que nos va siguiendo este están pegando las llaves esperen este el otro ahí están pegando las llaves ¿Qué? Ah, sí, es cierto Ay, güey, se me tiró ya Caldillo de la carne ahí Ay, güey, va a empezar bien feo Ahí está, cabrón ¿Tubo de cuál? ¿Tubo de cuatro? Nueve metros Nueve metros Tuvo de cuatro Tuvo de cuatro Y treinta de dos coples Necesitamos un cople nomás, ¿verdad? Un cople, sí Un cople ¿Y codo no necesitamos? No, codo no Y tráete un codo de dos pulgadas ¿El que es para el drenaje? Un codo de dos pulgadas, ¿de qué? Es de dos, ¿no? Sí, amor Exacto Entonces ya sí sabes, ¿verdad? Sí, amor Ya está ¿Cómo haces esto aquí, caray? Sí, si quiere comer Aquí también este Y vamos a Saca el carbón, por favor Sí, abrónmelo Ya, abrónmelo Ya, abrónmelo Ya, abrónme Rómpelo Ya miraste lo que Lo que te mandó Este Mira, güey Lo que te mandó Abraham Sánchez Saca Saca una Ponlas ahí Una Juntas Juntas, güey Porque están separadas No se miren A ver Te voy a Déjame, de acá tengo foto Porque la vamos a publicar ahorita En el ¿Todo? Sí Sí, te van a hacer unas barritas ahí De ¿Cómo le van? De ocote De ocote Y van abajo Abajo Te saca todo Tú saca todo A ver Vamos a sacar una foto Para Para publicarla ¿Sí está saliendo ahí El Arqui? Sí Sí sale el Arqui Ahí va Ahí va Mi querido Arqui Vamos a Tomarle Una Dos Y Tres Hay Tarqui Échalas aquí a la bolsa Para que no se ensucien Ahorita la vamos a echar en hielo Vamos a poner en hielo Porque ya hay hielo ahí ¿Quieres ir empezando con una o qué? Sí A ver Está pédela Abran Gracias Abran Salud Abran Bendiciones A ustedes A toda su familia Hasta Culiacán Sinaloa Pariente Ánimo Mi perro no me lo bendiga Tienes mal aire Tío Otra vez Me voy a poner Borracha A él en la conda Ahí está Ya empezó Ya empezó Este Es un regalo Que le mandó Abran Sánchez Debe ponerlo acá Ya pasé los palitos abajo Ahí Los palitos abajo De ahí tenía palitos No salieron No salieron Gracias Gracias Ay Ya me robaron Ok A ver Ponle tablitas De esas Antes Ven Quítalo Y pon tablitas Salud Tú Más Vamos Ponle Todo 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 Para Vamos a Ponerle Tablitas Ahí Emi Emi Gervasio ¿Qué es la que le? ¿Qué es la que le? Aquí le pone la gente ¿Qué es la que le? Este Saludos a la gente Este No pues perdón Ángel del cielo Has de ser Pastor ¿Qué dice por aquí Un güey Para bloquearlo? Si lo tenemos que bloquearlo Lo bloqueamos Para que no te haya quedado La terraza Sí exacto Pero nomás déjeme ver ¿Quién es? Porque no sé quién es Déjeme ver A ver déjeme ver Aquí veo que Están comentando Pero déjeme ver Algún güey que está cagando el palo Por ahí Pues lo bloqueamos Digo Para que los hago sufrir Ustedes Sigan alimentando Ahí está Vamos a bloquear Ese güey de Mario En este momento Le podemos bloquear Y no se preocupen Ese güey está Bloqueado Exacto A ver Ahí sigan raza Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Saludos a la gente A ver Vamos a ver si ya está todo bien Está todo tranquilo aquí Digo Ah ok ya Exacto Ahí está Muchas gracias a la gente Que nos ayuda a contestar Gracias por seguirnos Ese güey Tablitas Pedacitos por favor De tablitas así Exacto Pedacitos Para que prenda el pedo Porque si no No va a prender este rollo Tablitas Esas Esas tablitas Ey Esas tablitas Son tablitas Para que agarre el rollo aquí Vamos a poner más Porque si no No va a agarrar este rollo Estas tablitas Mira No Eso ya no Le faltó al hombre Saludos raza Chacuito Ya bloqueé uno No era uno Falta otro Nada más dígame Si falta otro Ahorita lo bloqueamos A Mario bloqueélo Ya lo bloqueé A ese Mario Ya lo bloqueé Ese güey Ya lo bloqueamos Ya Ya se le acabó el corrido Ya aquí Lo chido que esa gente Aquí ya no Ya no Aquí fíjate que Gente que friega la borrega También En mi persona Yo no le voy a prestar Mi poderosa página Para que Ahí estén chingando conmigo Entonces Los bloqueamos Y así Hay gente que luego dice Este Ah para que los bloqueas Que Este Te va a sacar con menos gente Créeme Que se va un güey Que bloqueamos Y vienen más Gracias a Dios ¿Por qué? Porque saben lo que hacemos Entonces ¿Qué pasó? Ahí ya quedó Ah güey Está apagado ¿Cómo que ahí quedó? Ah acá está agarrando Sí ¿Seguro? Mira Caralito Búscate un bote Un bote por ahí Para echar la cheve Ahí está la cheve Miren nada más Lo que mandó Emi Gervasio Queso Carne y todo el rollo Miren Un chorro de carne Un chorro de carne Es un chorro de carne esto ¿Algo que le quieres decir A Emi Gervasio? Que es un ángel Y yo es mi bebé Hermosa Y la quiero mucho La amo a mí Me acabo de dar cuenta Que es una gran mujer Y le deseo Que la vaya bien En el mundo Le deseo que la pase muy bien Es una gran mujer Felicidades y bendiciones Mi amor Mil besos Mi hermana ¿Cuándo para ahí? Una Anda con un dazo Pero Muy bonita Para mi Jenny Ahí está Este bato No trajo el tubo No hay tubo No hay Pues ya bájate güey Este Está cerrado Vamos a ponerle por ahí Este Tablas o algo Porque no vaya a caer Alguien allí Hasta el bote Ese bote se lo quitamos Ese bote se lo quitamos Para ponerlo allá Ya está hermanito Mira Ponla esa ahí En la camioneta No se las quites Es que luego me la roban Y quebran el volante Entonces es mejor Que si se la roban Ya con las llaves ¿Cómo va la Cheve? ¿Tranquilo todo? Sí, todo tranquilo Hay que echarle Hay que echarle más tablitas Ahí güey Porque si no No van a agarrar Tablitas ¿Quién sabe de cuál? Tablitas Allá mira Para que agarre el pedo Ahí Ahorita que te ilumbre Porque si no se nos apaga Y va a valer el chicharrón Para que fueran Esas tablitas Esas 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 tablitas Que agarraste Esas 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 Andamos ahorita Preparando la canita asada Vayan compartiendo la transmisión Compartan la transmisión Muchas gracias a la gente Que nos va siguiendo Este Es un Es un Mario Ya lo bloqueamos Ese ya Ya está bloqueado Este No nos bloquees Acuérdense Que son extrañas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice aquí? Que No nos bloquee Acuérdense Que José Torres Se hizo Bueno Vamos a bloquear También Jaime Bloqueado Jaime También Vamos a la frega de aquí Este Estamos Este Listando Aquí la La Las tablitas Saludos a la gente Saludos Pueden invitar Porque son puros Hombres Ya salieron ahí los que Oye Vienen a invitar a Moana Y a Don Leo No, no, no Estamos muy a gusto Aquí por los hombres Que van a llegar Y para qué queremos Que la niña vaya a escuchar Groserías Del 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 Grosero De Y alegre Del Arqui Así es Saludos ahí Para Para la gente Que nos está siguiendo Estamos armando La canita asada Miren Están prendiendo Carnedito Échale ahí Para que se enfríe Ese roño Ahí porfa Pero está muy socio ¿No? Yo luego voy a hacer Que lavarlo o algo ¿No? ¿Uno hay otro bote? Voy a hacer una lavada Nomás No, una lavada Porque está lleno de mezcla Nomás para que se le caiga La suciedad Y luego Nomás para que se le caiga La mugre Para que me entiendas No le quede Semente pegado Saludos Saludos raza Saludos 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 a mi padre dios Que te digo Este A mi van a operar La obra es Muy seguro Que se vaya a parar Y todo el tiempo Que yo tenga que estar Allá acostado Como lo indica el doctor Voy a estar Porque no puedo jugar Con mi vida Esa es la verdad Porque operándome Piden tener reposo Porque si no lo hago Pues me van a tener Que mochar la pata O mi vida ¿Si me entiendes? Entonces Este Eh ¿Qué voy a ¿Qué va a pasar En estos días? Yo creo que voy a parar La obra Este No se preocupen Que ahorita La gente no está ayudando O sea Que vais a decir No ¿Y qué va a hacer Con el dinero Que están ayudando La gente ahorita Nos está ayudando Ahorita Tenemos estos patrocinadores De esto Que nos dio Emi Gervasio Que te manda saludos Amiga Gracias a ti A tu esposo Papá Dios Me les bendiga A ti y a tu familia Por compartir Y Abraham Sánchez Del culiacanazo Del mero culiacán Abraham Sánchez Entonces Este Eh ¿Qué es aquí? Ok Nomás estoy checando Estoy checando Entonces Vamos a darle Yo que quisiera Un ejemplo Porque estoy Llevando a cabo esto Aunque la gente no ayuda Porque Pues paso al arque Y eso Me da mis reproducciones Y puedo seguir Yo por eso he dicho Que la gente Nos ayude a seguir Si la gente No nos ayuda a seguir Créeme que esto Se va a realizar Con la voluntad De mi Padre Dios ¿Sí? Con eso Con eso De verdad te lo digo Saludos a mi esposa Que es mi fuerte Y gracias Y gracias mi vida Gracias a ti también Emi Gervasio Que le da las gracias A Abraham Sánchez Pero pues ella también Esto que ves Estés aquí La mayoría lo puso Emi Gervasio La mayoría lo puso Emi Gervasio Un regalo Que hay ahí Para Para Ahorita van a ver Más adelante ¿Sale? Este Juanito ¿Cómo dice qué? Juanito una pregunta Y disculpa La puerta de la casa No se ha puesto ¿Verdad? Juanito Más bien Quise poner changuito Yo creo Acuérdate que hay que arreglar La puerta hermano La gente aquí me está diciendo No, la raza No se le pasa nada Oye caral No, no, no Sácame ese hielo Vato Mira este vato Ya le llenó de hielo El cabrón Saca el hielo Mira Le llenó de hielo Y no le puso Cás cerveza De la casa Enseñala a pistear Tú Cantó Saca el hielo Él es estudiante Él es estudiante Él no es borracho Como tú Él no es borracho Ni obrero Puedo eso Ando a cansar Puedo ver Pero luego Está bien Así como me dijo El compañero Que vino hace rato Ahí me lo traje Para que se dé una idea Para si Si piensa Abandonar la escuela Ahí está la prueba Lo que lo espera Si deja la escuela Salud Va por ti Y por esos Patrocinadores Esos fans Se fueron un 10 Allá tiene las nubes Ahí está Le ponen el jale El vato Le ponen el jale Este Y Y se lo merece Y además Pues bueno Están Eh Pues Compartiendo Están compartiendo Emi Gervasio Y Abraham Sánchez Con ellos Pues bueno No tienen nada de malo Es bueno Y está compartiendo Conmigo también Porque yo también Voy a comer Entonces Y le habías hecho Puro hielo Ayudando Créeme Que ya estás Ayudando Hay mucha gente Que ayuda Y déjame decirte Y tú lo sabes Hay mucha gente Que ayuda Que hace las labores Que yo realizo Que esas no grandes Como las realizamos nosotros Y son páginas más grandes Y ganan dinero En las páginas Y ganan dinero En YouTube Aunque ese dinero Es para nosotros Porque son de las vistas De los videos Pero el trabajo Que realizamos Y ya las ayudas Son para realizar esto Pero también Cuando la gente No ayuda Podemos hacerlo nosotros Con el dinero Que ganamos En las redes sociales Es lo que estoy haciendo Yo ahorita Que la gente Casi ya no ayuda aquí Entonces Haciéndolo yo Y ojalá Y la gente ayude Y si la gente no ayuda Vamos a darle Por ahí hay una persona Que Ay ahorita Déjame Déjame ver Hay una persona Tengo una noticia Buena Si se llega a lograr Este Una cocineta hermosa Que una persona Me habló ayer Y que no quise meterla Al aire Porque Porque no sé Si vaya a ser cierto No sé si vaya a ser cierto Pero Pero Si llega a ser cierto Moana y Don Leo Van a tener una cocineta Hermosa ¿Sí? Entonces Este Muchas gracias A la gente Que nos regala Estrellas también Porque es parte También Ahora sí Que De cada pesito Para poder lograrlo Este Entonces ¿Qué les quería decir? Grábesen esto en la mente Que les voy a decir Por favor Pero grábeselo Hay muchos cabrones Que tienen Que hacen estas ayudas Que nosotros hacemos Pero que no hacen Esto tan grande Como lo he logrado yo Y que tienen Miles de seguidores Yo tengo poquitos Y mira lo que hacemos ¿Qué quiere decir? Que el dinero Se lo chingan Discúlpenme la palabra Pero eso es Se chingan el dinero Y hacen unas casillas Ahí O le ponen lámina O de madera Y tú que pusiste Un ejemplo Cinco mil pesos Y tú quinientos Y aquí el cien Dicen Ay mira Este Vamos a poner un nombre ¿Cómo le ponemos? Arturo ¿Va? Arturo Miren Hice una casita Para Don Leo De madera Y de lámina Ahí están Mis cinco mil pesos Y ahí están Mis cien pesos Que puse Mira que bien Pero no saben Que esa persona Quizás recibió más ayudas Porque imagínate Si logramos hacer esto Nosotros Con la lucha Que llevamos a cabo ¿Te imaginas Aquellos que tienen Muchos seguidores? ¿Te imaginas Cuánto ganan De dinero Esas páginas Y youtuber? ¿Si te imaginas eso? Y has escuchado Que digan Que de su dinero Ponen para hacer la obra? Eso está cabrón Eso está cabrón Nunca dicen Lo que yo digo ¿Verdad? No dicen Este Miren Quien tenga la voluntad Hágalo Ayúdenos A ver Quien tenga la voluntad Hágalo Ayúdenos Y si no tiene la voluntad Y no nos quiere ayudar No importa Comparta los videos Yo lo voy a hacer No dicen eso Se quedan callados Y Como que Como que tú no sabes Y mucha gente Que déjeme decir Que es Ignora eso Tú no sabes Que esa persona Está ganando una lana Con los videos En YouTube Y en Facebook Y no dice nada Escucha de aquí en adelante Todos esos güeyes Que ayudan A la gente Están ganando Por su YouTube O por su Facebook Están ganando dinero Y no ayudan ¿Qué quiere decir? Que nada más De lo que tú mandas Ay voy a ayudar Y voy a hacer esto Para Julana Pero no Sacan de su bolsa De sus videos De su YouTube O de su Facebook Y yo lo digo Y lo digo claro Has mirado muchos de esos Que no dicen lo que yo estoy diciendo Que mejor no se den cuenta Que yo estoy ganando dinero Que me manden Y que me ayuden Para hacer esto Y el otro dinero Me lo chingo ¿Qué es de él? No hay reclamo ¿Sí? Apréndete esto Es de él No es para hacer la obra Un ejemplo El dinero que a mí me llega De Facebook O de YouTube Por mis videos Por los videos que realizo Es mío No es para hacer la obra Es mío Para mi gasolina Para mis gastos Pero lo puedo compartir aquí Digo Si hay recursos Lo puedo hacer Lo puedo compartir Muchos no lo hacen Se quedan callados Y tú no echas de ver Que esa persona Está ganando una lana Pero nomás para él Se la chinga Y no comparte Pero bueno Allá cada quien Yo agradezco mucho A la gente que sigue mis videos Y este Y les digo La gente que se quiera Unir a la causa Lo puede hacer Que no le nazca O no quiera Por X causa No hay problema Esto se va a hacer Con la bendición De mi Padre Dios Que tú me sigas Que tú compartas mis videos Y lo vamos a hacer Escucha Lo vamos a hacer Esta casi se va a hacer Creen en mi palabra Hay gente que luego Tienen envidia O porque no les ayudaste O por algo O por esto O por lo otro Y que dicen Ojalá y no le ayuden Al pinche chango No me quiso ayudar Ojalá y este Ojalá y esto Ojalá y lo otro Se chinga el dinero Y esto y lo otro Y ojalá y no lo ayuden Y se chinga esa gente Déjame decirte que se chinga Porque Mi Padre Dios Es el que nos juzga Y Mi Padre Dios Pone en tu corazón No sé Ese cariño Esa confianza En ver lo que hacemos Y comparte los videos Y yo voy a sacar esto adelante Créeme Que lo voy a sacar adelante Si tú dices Este Y no sale Moana Y no sale Don Leo Pues cuando pasamos a Moana Y a Don Leo Pues tenemos 500 400 viéndonos Máximo 600 Y si aquí con el Arque tenemos Mil Como ahorita tenemos 1500 Vamos a darle un aplauso Arque a la gente Que nos está Siguiendo Rezo Con ganas Ahí a la gente Que nos está siguiendo Muchas gracias 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 A la gente que nos Está viendo Tenemos 1500 Entonces Si aunque no pasemos A Moana Y a Don Leo Logramos Tener vistas Y lograr esto Alégrate De veras Alégrate Porque Aunque no los pasemos A ellos Vamos a lograrlo Gracias a que tenemos Vistas a que tú Nos estás viendo Así que es algo bueno Es algo bueno El que nos estés viendo También Porque con ello Yo puedo lograr esto Créeme Así que no te me agüites De todas maneras Ahora sí que Pasando al Arque Y tenemos más vistas Vamos a lograr Esto para Moana Si Si tenemos que pasar Al Arque Para lograr esto Para Moana Pues vamos a lograrlo Vamos a hacerlo Sale Entonces Ahí está ¿Cómo vamos Arque? Vamos Vamos bien ¿Cómo va Tu Caguamba? ¿Todo bien? Todo bien Ahí refresco Ah ya he hecho la cerveza Muy bien Sí ¿Te faltó barrilito? ¿Si le echaste tabaco O no le echaste tabaco? Le eché a la mitad Porque si no Se van a aplastar Este mato Le echaste un chingo El chingo de hielo Abajo ¿Ah? Buscate otro guate Porfa No es que así como la le comaste No Yo es que Pues sé que no Buscate otro guate Vamos a armar Ahorita Tenemos por ahí Un regalo De Emi Gervasio Para Ahorita 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 Vamos a armar La carnita asada Se va a hacer La carnita asada Ahí va Mire Ahí va Saludos Muchas gracias A ver Ay Ya te Ya te comparto Changuito Dios te bendiga Muchas gracias Holguita Gracias 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 Los quiero mucho Yo prefiero mirar A mi arqui Muchas gracias Este Changuito Que Dios te bendiga Muchas gracias Armani Gracias Ya somos 1600 Bravo Bravo Echale arqui Echale arqui Ahorita Apúrale ahí Para que te vengas Voy a controlar Con nosotros Porque la raza Estás esperando Estamos preparando Ahorita Acá Changuito Perdón Se pone duro ¿Se pone qué? Se pone Changú Ay no entendí Ah muchas gracias 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 No pues eso nomás Yo les digo Las cosas como son Racita Nunca Lo hago para ofender O van a decir Ah ven Changu mamón No las cosas como son Yo soy el que está realizando Esta obra De la mano De ustedes Y ya si no es de ustedes De Dios Por lo que logramos Para seguir trabajando Y así es Gracias a Dios Que llegó el arqui Aquí Hoy podemos seguir Yo creo que si no estuviera El arqui aquí Quién sabe Este pedo Ya estuviera parado Ya estuviera parado Yo creo A la chingaya Sin feria Y sin nada Y sin transmisiones Qué pedo Entonces Échale güey Para que venden La cuaterra Entonces que cabes allí Y le haces lavadita Y le haces lavadita Lúce este vato Que Amy Gervasio Te mandó algo Digo a tu sobrino Que se luzca Porque Amy Gervasio Le mandó algo Ya se va a poner celoso Acá ¿Cómo la ves güey? Amy Gervasio Le mandó algo A tu Al sobrino A tu sobrino Está bien Esa sobrino Está bien Gracias, gracias Yo sé que es una gran mujer Y veo a usted Que es una gran mujer Saludos raza Muchas gracias A la gente que nos va siguiendo Gracias, gracias Papá Dios me les bendiga Gracias Falta La música Changuito No puedo poner música A ver quién es Para saludarla Porque me gusta también Saludarlos allí Cuando decir su nombre Charlie Hernández Charlie Harley ¿No? Charlie No puedo poner música Hermano Porque YouTube Porque YouTube Porque YouTube me la hace de pedo Y Facebook también Entonces me dan estrellas Facebook YouTube Me da vistas Y por lo tanto Pon la bocina Pon la bocina Que le patrocinó El plomero Si ahí está Pero no puedo Perdón Pero no puedo poner la música Porque Todo el trabajo Que estoy haciendo ahorita Para seguir la casa Gracias Luis Todo el trabajo Que estoy haciendo ahorita En este video Para Como todos los videos Que realizo Para seguir el proyecto Pues se va a ir a la basura Bueno No a la basura Se va a ir al bolsillo Del que salga la canción Hay cuentas que Te voy a poner un ejemplo Si ponemos Digamos Si ponemos ¿Qué será? La puerta negra Te detecta la canción Inmediatamente Y ese dinero Se lo da A los tigres del norte O a la izquierda De los tigres del norte Entonces Pues va a valer gorro Lo que estoy haciendo yo Para poder generar Para seguir la casa Gracias a la gente Que nos regala estrellas Si tú puedes regalarnos estrellas Regálenos estrellas Muchas gracias Si son Mil seiscientos cincuenta Gracias Gracias Nayeli Yaneli Me está diciendo Este Muchas gracias Mira ahí anda el herrero Están haciendo la base Donde viene un tinaco grande Si alguien nos quiere patrocinar El tinaco También lo puede hacer Vale casi tres mil pesos El tinaco Vamos a poner un tinaco grande Un tinaco como aquel Mira Creo que vale No No creo que vale Un poquito más de tres mil No 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 Es ese mira Ese que está allá Ese tinaco Le digo que nos patrocinen Y al último Cambiamos el tinaco Si no hay gente ahí Le echamos para acá Y mire A Jorge Que nos patrocinó El tinaco De tres mil Acá está allá El pinche tinaco Vamos a echar Aquel tinaco para acá Mira Así Quiero poner un tinaco De esos a Don Lema y Moana Porque sabe que pasa Que luego la gente Aquí sufre mucho del agua Se le acaba el agua Entonces con ese tambote Ya no van a Ya no van a sufrir De agua Si no les pondrían Un tambito como aquel Miren Aqueles tambitos Están allá Si las ven Esos tambitos No Un tambote como aquel Que está allá Vamos a ver las cosas bonitas Yo quisiera ponerle piso a la casa Pero lo que estoy viendo Y como la estamos llevando Que fue un caso difícil Pues piso no lo voy a poner Lo vamos a dejar Como les hemos hecho a las otras Todas las casas Las hemos dado pulido Nada más El firme pulido Si Este Para que nos matamos tanto Oiga De todos modos Ya ve como la gente Se agradecía después Entonces vamos a darle Vamos a darle Y que Moana tenga una bonita casita Y le eche ganas Este Puro trabajo de calidad Ahí anda El Arqui Ahí anda el Arqui Ahorita va a venir a cotorrearla Vayan compartiendo Compartan Ahorita viene el Arqui Ah Y vamos a ser en vivos Vamos a ser en vivos aquí Para que la gente nos mande Ay muchas gracias Mira ahí está una personita Poniendo mi número Para la gente que quiera ayudar Gracias por poner mi número Y vamos a tomar Videollamadas Para si tú quieres Saludar al Arqui Mi compa Mi compa quiere saludar al Arqui También Las muchachas También Este Yo Que les puedo decir Este Que el Arqui Pues no va a seleccionar A cualquiera Si tiene a A una que tiene dinero Que es en mi Gervasio Pues tú crees que va a escoger Una jodida No se me agüiten Así Así las otras No pues yo no tengo dinero Mejor que se quede Con mi Gervasio Pues mi Gervasio Le mandó un dinero Al Arqui Un dinero Y le mandó Al sobrino Un dinero Van a verlo Estaría súper Un live Con el Arqui Y Juanito Si Juanito El Miyazuki Etiquéteme a Juanito El Miyazuki Para que venga Mínimo cuando entreguemos La casa Por favor Écheme la mano Si se puede Miren Ustedes hicieron que viniera Los Alegres del Barranco Y el buen Pavel Moreno ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Este Pavel Moreno Es una persona Pregononona Yo tengo comunicación con él Yo tengo comunicación Yo no le pido ayuda Para hacer esto que realizamos Porque él ya ayudó En la familia de 10 Y además no le voy a decir Ah, no, no, no Pero hay una amistad Con los Alegres del Barranco Este Han estado en mi casa Este Y van a seguir estando en mi casa Y yo no lo voy a hacer público Y voy a A A guardar esa ¿Cómo se le llama? Este Privacidad Que ellos necesitan también Cuando salen de una tocada ¿Sí? A la gente que nos está escuchando Este Ellos van a Este Yo no voy a publicar Ay, miren, aquí estoy En la casa con Pavel Moreno Este Para que todo mundo Vaya a mi casa Y vayan a quitarle la El descanso Que tenga Este Pavel Moreno Entonces Él tiene una amistad Con mi persona Él tiene mi amistad Y tiene Mi confianza Tiene Yo le he dicho a él Este Aquí tienes un amigo Y un amigo de verdad No un amigo interesado Que Que me tienes que dar esto O O Que me tienes que hacer un favor O que tienes que tocarme una canción Si te quedas en mi casa Para Para poder Este Ser mi amigo No No, no, no Descansa Y Cuando se tenga que ir a otro día Pues se va Pero hasta ahí Es una persona Fregononona Este Y créeme Y créeme Que no soy De esas personas Créeme Que no soy De esas personas Que si tú Tienes dinero Y creas que 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 Porque vengas a visitarme O porque yo Pueda ir contigo A alguna parte Que te vaya a pedir No, no, no Olvídate de eso Yo Las personas valen Por lo que son Por su comportamiento Por su humildad Por todo No por lo demás Si Para mí Pavel Moreno Es como tú Como yo Como cualquiera Para mí Un gobernador Es como tú Como yo Y como cualquiera Me da respeto Le doy respeto Así fue un gobernador Que dijera Pinche chango Pendejo Pues Pendejo tú O sea Así te digo Valemos lo mismo Aprende eso Valemos lo mismo No porque un cabrón Tenga dinero Ya este Te va a hacer menos No Somos igual Quizás algunos Tienen la oportunidad Por X Causa de que tienen lana Y Y yo no tengo Pero Pero valemos lo mismo Entonces Nunca te dejes llevar Por las apariencias Un ejemplo Con el arque Ahí está el arque Este Esa Emi Ya anda Comprando El amor No la neta sí No la neta sí La neta sí Y en todos los 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 casos Ha ayudado a Emi Gervasio En todos los Los casos Creo que en el caso De la familia de 10 No le No ayudó ¿Verdad Emi? Pero no ayudó Porque el viejo Le cayó bien gordo Porque ya ve Que el papá Pisteando con las amantes Y la chingada Entonces Pues ella se aguitó Hubo gente que sí nos ayudó Y yo se la agradezco Porque bueno Era por los niños Ya lo logramos Ya Órale Ahora sí que le chingue el papá Para que los mantenga Pero ya viven bien Gracias a Dios Este A ver A ver ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado con Otra vez? No les dije ya que Me chingó la herramienta Y la madera Y trataban fregando Que Que no escuchan la palabra Que me dijo Te voy a dar Pura chingada De herramienta Y madera Y todavía Y todavía me dicen aquí Que ¿Qué pasó? Cádmese Oiga Sosíguese Saludos a la gente Vamos a ver Este Ahí está el herrero Miren Haciendo la base La base que irá Allá en el La base que irá Allá en el Tinaco ¿Y dónde estoy yo? Esa escalera La fabricó El El arque Mire El arque Fabricó esta escalera Para que andres A la puerta Acá no te voy a olvidar ¿De cuál te pasa? ¿De la bootlight? Ay Hijo de eso Mire Bootlight Bootlight Eso Ahora Se cae Pura madre Ahí está el vato Mire ¿Eh? Tomale vato A ver si no Me va a regañar Mi vieja Le está mirando Su vieja Lo va a regañar A la chingada Mire Mire mija Acá su vieja Mire A gusto Y usted Con un chingo De sed Ni un refresco Ni nada Miren Le voy a mostrar La herramienta Que tiene Proyectos Arquitectónicos Cantoy Mire Cheque La herramienta Que descargan Te voy a mostrar Vé Embrace Cuidado Coge Retro Coge Tampoco ¡Suscríbete! 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 Allá está el herrero, mire, allá está el herrero, está... Estamos ahorita listos. ¡Uber, irá a venir, carnal! ¡Ah, pinche Uber, está mirando ahorita el en vivo, va a decir... ¡No, todavía no está la carne! ¡Uber, ya vente, vato! ¡Ah, qué más! Son las nueve ya casi. Déjame hablarle al vato, déjame hablarle a Uber. Uber, 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 Uber. Vamos a checar aquí a Uber. ¡Ay, güey! Este humo está cañón. Vamos a ponerle aquí a Uber. Uber, salas de Zacatecas. Vamos a darle a un compa, ¿eh? Estimado amigo, tu saldo se agotó. Con tu paquete, amigo, sin límite de 100 pesos. Ya valió, madre. Ya valió, madre. ¡Ah, Whatsapp! Whatsapp, creo que internet sí tengo. Whatsapp, porque internet sí tengo. Whatsapp, porque internet sí tengo. Vamos a ver. Saludos a la señora Nancy. Nancy y a su esposo Abraham. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hablarle a Uber. Muchas gracias a la gente que nos está. Mire, ya mero va a venir el arco ahorita, ¿eh? Nomás, vamos. ¿Qué hubo, Remy? Vente, vato, para que nos vayas ayudando. Y para que te eches una cheve. Sí, no, ahorita ahí les caigo nada más que le dio una parálisis a una prima y tuve que venir de emergencia. A la madre. Está bien. No, está bien. Ahorita que puedas, carnalito. Aquí te esperamos. Nomás que yo pensaba que no. Hay que atender ahí ese rollo. Ya se puede. No, sí, ahorita ya arreglé aquí todo lo que se tenía que arreglar antes de que le dieran la tección y todo. Y ya ahorita me voy para allá y llevo yo creo como unos 10 minutos, 15. Yo porque aquí anda el vato ese de los herreros, el que trae ahí el trabajador de arquitectura, proyectos arquitectónicos Cantoy. Y ese vato anda ahí echando cerveza y cerveza. Y digo, es una nena, no se los voy a acabar. Ah, neta, tú eres soltero, carnal. Ahí para que le llegues, él te puede hacer paro porque ahorita es otro pedo, ¿eh? Entonces aprovecha el momento. Ahorita tenemos, mira, ahorita tenemos 1,700 conectados, 1,700. ¿Qué quiere decir? Que aquí tú y Cantoy salen casados. Ya está, carnal. Aquí te esperamos. Ahí viene otro Cantoy, güey. Ahí viene Cantoy 2. El Uber. Uber, güey. El Uber. Dice que se ponga bien Cantoy porque si no se las va a quitar. Ponte bien, güey. Yo te digo, ponte bien porque ese vato, ese vato es soltero y el vato también en las sobres. Ah, mi cielo. No hay bronca. Yo no soy envidioso. No, 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 no. No hablamos de envidia. Hablamos de que las morras digan, no, pues está mejor acá por este lado. Adelante, adelante tienen las puertas abiertas. No, pero ustedes tienen que conquistar tú. ¿A qué te vas a hacer y doy a Amy, Gervasio? No, no, no. Dile cómo va a dejar ir a la tía, güey. Mira. Tiene que cuidarlo, pero no. Ahí está. Dale un consejo tú, yo sé que estás chavo. No, pero mira, Amy, Gervasio, ¿cómo la va a dejar ir? Tiene que cuidarlo suyo. Exacto. ¿Cómo dice que? No, si se la lleva no le hace. ¿Cómo ven el arque? ¿Eh? Dice, no escucho. ¿Cómo dice aquí? A ver, vamos a ver. No escucho en otros videos que traía otro albañil con sus ayudantes y le hicieron puro cochinero. Sí, aquí andaba otro albañil cochino. Ya lo quemamos el güey. Dije yo, si se enoja, lo hacemos que pague aquí todo. Pero no, hasta eso no vino a reclamar el güey. Si no, sí lo hacemos que pague aquí todo el cochinero que hizo. Oye, mi chango, yo pienso que si hubieras contratado albañiles con más experiencia, ya no hayan terminado esa casita de don Leo. ¿Ya le hayan terminado? No, cálmate, vato. A este... Lo que... Gracias. 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 Gracias.